...por habernos invitado a estar trabajando con ustedes y pasar una velada y una noche bonita y así por parte de sonido Olímpico Internacional Vamos a iniciar la primera sonida de añadirles para el patrocito, por supuesto, San Juan, San Juan Bautista Un aplauso para ahí, por favor, la gente que ya nos está acompañando Un aplauso para el patrón, San Juan Bautista Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la raya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y la vida del mortismo cantan, la raya se metió Y la vida del mortismo cantan, la raya se metió Ya viene apareciendo, ya la luz del día nos dio Y la vida del mortismo cantan, la raya se metió Levantate de mañana, mira que ya amaneció Por ser día de tus santos, te deseamos felicidades Con las mineras y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tus santos, te venimos a cantar San Juan Bautista Toma la decepción Vamos ganando, vamos perdiendo por ahí Díselo